Bueno, vamos ya al lío. Luego ahí comentamos alguna otra cosa. Óscar Benito Lozón está contento con este inicio. Es imposible verlo en directo. Dice por ahí Calixto, que está por las mañanas todas también, es un mito. 21 minutos hoy, esto es récord. Ya, ya, empiecen ya. Por suerte me demoraron, me dio tiempo de ir al baño y de arreglar todo el trabajo. Quique Zalamero, este es otro debate. Iñaki, lo siento, pero no eres guapo. Atractivo es posible, pero guapo no. Iñaki, ¿no quieres hacer el programa hoy o qué? Hoy juega el PSG contra el Liza. Quiero hacer el programa, venga, vamos ya a lo seguir. Partido de culto, Iñaki, hoy. Vamos a lo serio ya. Con Francesco Farioli en el banquillo, eh. Cuidado. Ojo, ojo. Quiere menos años que tú, eh. El nuevo Will. El nuevo Will Steel. Bueno, bueno, me lo voy a poner luego en el partido ese, así que coméntalo bien, eh. Bueno, venga, vamos ya a cambiar de tercio. Vale, no lo comenta, pero bueno. No, pero me manda audios, me manda audios, me lo comenta para mí. Como la canción, como la canción esta de, de, hostia, se ha ido usando el cielo del grupo, de la Casa Azul que dice, esta noche solo cantan para mí, o en rubia, esta noche solo comenta para mí. Bueno, Iñaki, te pareces a Matt Dillon. Bueno, venga, vamos, vamos, Matt Damon, creo que estaban diciendo, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Pero, eh, Cortegana, me imagino que día largo, ¿no? En Valdebebas. Eh, sí, bueno, eh, día largo que, bueno, iba, iba a meterme en un jardín con un compañero de profesión y lo, lo voy a sortear. Eh, sí, eh, bueno, eh, ayer, eh, Santa la noticia, la, la dan los compañeros de, del confidencial. Eh, enhorabuena por la exclusiva, menos enhorabuena por el titular, no costaba nada, eh, ser un poco más precisos. Y no dejara la libre interpretación del, del público, del lector, que eran jugadores de la cantera. Lo cual sigue siendo jugadores del Real Madrid y es digno de comentario y es normal que, que la gente esté pendiente. Pero, eh, bueno, al principio cuando empieza a regular eso, eh, lo primero que buscamos, si no un nombre, una alusión en el titular o en el subtítulo, a, bueno, a, si es el extremo izquierda de Ancelotti o el derecha o el centrado del portero, no, si es del Castilla o del Real Madrid, que no costaba nada, eh, precisar. Eh, a mí me pilló justo, estaba despegando el, el avión de vuelta, así que hasta pasar dos horas y media y aterrizar y tal, no pude, eh, saber mucho más. Eh, bueno, lo, aquí, para tener un poco más de base o de amplitud para hablar sobre ello, ayuda el comunicado del Real Madrid, que sale al paso de la noticia, eh, y confirma. Bueno, me dicen que molestó mucho la filtración, suele pasar, o sea, las noticias, hay gente que, que quiere que se cuenten y otra que no, o marcar los tiempos, pero bueno, para eso también está, eh, el periodismo. Eh, bueno, en el Madrid creen que esto viene, obviamente, de, digamos, de tribunales o de fuerzas o de la policía, ¿no? Del orden, sí, o sea, que... Como todas las filtraciones de esta índole. Claro, eso es, pero quiero decir que no lo da el marca o el as, porque, o sea, que si por el club hubiera, si de los planes del club, eh, no hubiera sido tan inmediato, desde luego, eh, luego la mano. Eh, 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 luego entramos en más aristas de estos, eh, pero es que es una cosa que ya había reflexionado y con esto más. Son personajes públicos como para que esto tenga un alcance público. Unos chavales de la cantera, eh, perfectos desconocidos cuando van por la calle. Es que es un punto que también se podría abrir en este, no sé, no sé. En el momento en el que estás bajo el escudo del Real Madrid yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 tiene sentido. Digamos, no, no eres un, o sea, no, no eres todavía un cadete que es otra, o sea, creo que eres bastante, ¿no? Sí, que sí, que sí, que sí. Sí, sin más, era una reflexión. Ni siquiera tenía yo una respuesta, ¿eh? Dentro de especificar que ayer hubo mucha gente que se tiró de cabeza y que intentó hacer aún más grande el barro para darle la hostia al Real Madrid, no es en, o sea, es en junio, durante las vacaciones de los chavales, se tiene que demostrar, hasta ahí un poco de contexto. Es decir, yo, evidentemente, espero que la investigación llegue hasta el final, la suda completamente, que sea jugadores del Real Madrid o del Naval Carnero, de Grey, si se demuestra y se puede demostrar, no quiero colaborar al juicio público, pero normalmente estas cosas, cuando el río suena, agua lleva, no siempre, está el caso de Mendía, hay gente, aquí va a haber unos que se pongan, que saquen ese caso, hay casos para, de todos los tipos, pero vamos, que no es en un torneo y el Real Madrid se fueron de fiesta y hicieron esto, el Real Madrid lo sabía, lo cayó y tal. De hecho, una de las cosas... Si no ha ocurrido en las instalaciones del club y no lo han ocultado, en mierdar al Madrid es de desgraciados o de deficientes mentales o de, bueno... 99% de acuerdo y aquí el 1% que te pongo, 90-10 es, creo que el Real Madrid, como el Real Madrid, todos los clubes, igual que todas las familias e incluso esto tiene que llegar a las escuelas, tiene que mejorar muchísimo en materia, en las agencias de representación, hoy hablaba con varios agentes, está de llamadas desde ayer por esto, algunos de los implicados, hay que invertir mucho más, esta gente que tiene posibilidades en educación sexual, en apuestas que sí que se está haciendo más... Contaba Rodrao hoy. Por ejemplo, las charlas que dan en la cantera del Real Madrid tienen mucho más que ver, por ejemplo, con las apuestas que con la educación sexual y los chavales de hoy en día salen mucho, con mucho dinero, salen más de lo que deberían seguramente, con mucho dinero, tienen los DMs de Instagram petados, de chicas que les hacen caso, de chicas que se les acercan, ellos se acercan a todo lo que se mueve y eso al final también, por una cuestión de probabilidad, tiene un riesgo que o tienes un entorno sano y la cabeza un poco amoblada desde pequeño o acabas haciendo el gilipollas. Demasiadas pocas cosas pasan o demasiadas cosas, demasiadas pocas cosas trascienden para el riesgo que existe. Que esto pasará en perfectos anónimos también, ¿eh? Bueno, pues claro, no, no, si es un problema... Mira, esto igual que lo que va a pasar en el fútbol femenino, para mí es tan importante y se debe de ser tan ejemplarizante porque una de las cosas buenas que tiene el fútbol, a veces eso hace que se prostituya y que se pierda un poco la esencia, pero es que es espejo de la sociedad y tiene un altavoz brutal. Entonces, obviamente esto habrá pasado, desgraciadamente, con otros tres, cuatro, cinco chavales en La Rioja o en Madrid que no eran futbolistas. Pero bueno, estos son futbolistas del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid para ser más concretos, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, ayer se ha contado ya bastante, pero bueno, se presentan de paisano la Guardia Civil de Las Palmas, en Valdebebas nadie sabía nada, es decir, y esta fue una de las acciones, una de las claves de la investigación. Claro, pero porque... Y hablaba ya con gente del club, de los entornos de los jugadores, algunos de los implicados, otros de los no implicados, pero compañeros, los chavales, no tienen ni puta idea de lo que han hecho. Yo ayer escuchaba a Láser, por ejemplo, volviendo a casa, que metieron a un abogado especialista y escuchaba las penas de cárcel. Al que ha reenviado, o que supuestamente ha reenviado un vídeo de WhatsApp, no sabe la que le puede caer. Y más teniendo en cuenta que la chica que ha denunciado, en este caso la madre, es menor de edad, que agrava la pena. Aunque la relación sexual fuera consentida y en ese marco fuera totalmente legal. Pero luego lo otro, no es lo mismo difundir un vídeo de ese tipo, de una menor de edad, que no menor de edad. Y, o sea, los chavales no sabían nada porque, o sea, los agentes o el club no sabía nada, ni habían tenido la oportunidad de encubrir nada porque los chavales no se habían visto en una situación, en su conocimiento, por eso digo lo de la educación y las bases, de decir, de que llegaran a un agente, a un familiar que llegara a la agencia y decir, oye, creo que la hemos liado porque hemos hecho esto. Y no sé qué puede pasar. No lo sabían. Entonces se presentaron un alto ejecutivo del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid. Estaban más o menos a esa hora acabando los entrenamientos de la mañana. Castilla, Real Madrid, C, Juvenil A. Fue un alto ejecutivo a los vestuarios y dijo, culanito, menganito y el otro, venid para acá. Les requisaron los móviles, los llevaron a Tres Cantos. Y yo creo que sé de alguno que incluso ayer compró algún móvil porque se lo quedó la Guardia Civil. No sé si los sigue teniendo o si hicieron un volcado y luego se le dé los datos y se les ha devuelto. Pero para seguir comunicados, esto es lo que se hizo. Ha habido también un tema muy desagradable. Yo en fichajes no suelo, creo que nunca he criticado o intento cada vez menos criticar a compañeros de profesión. Con lo de Vinicius hice una alternativa, una excepción. Con lo de Rubiales y tal, aquella portada de ASO, Marca, comparándolo con el beso de Carbonero y Casillas. Y hoy hago otra excepción con OK Diario, Fonsi Loaiza y el Sinvergüenza, porque no tiene otro nombre del confidencial, que encima es su medio el que da la exclusiva. Alfredo Pascual. Una supuesta broma. Alfredo Pascual, sí. El que se inventó, el hijo de la gran puta, que se inventó cosas mías en un perfil que hizo cuando lo de Vinicius por no querer atenderle. Y a mí eso me sorprende eso porque... Lo de OK Diario es muy grave, obviamente, por poner nombres que aparte creo que no eran y, bueno, obviamente es muy grave. Las fotos están mal también y hoy me consta que ha habido reuniones para estudiar las medidas legales. El Real Madrid ha puesto al servicio de los chavales damnificados y de sus agencias sus servicios legales para cometer esto. Por cierto, creo que ninguno ha destacado. Por rematizarlo, los damnificados que les han sacado en prensa no siendo los que lo han hecho. O sea, el Madrid no ha puesto los servicios jurídicos... Los damnificados no son los que han detenido por presuntamente haber hecho eso. Lo matizo porque es que aquí hay gente muy mala. Que si yo... Sí, no, bien, 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 porque no he estado del todo preciso. Yo soy Mario Cortegana y el que lo ha hecho es Jorge Fernández. Si un medio de comunicación pone que ha sido Mario Cortegana, a ese medio yo voy a querer empapelarlo. Y además lo destaco porque OK Diario creo que es bastante sabido, que es un medio bastante cercano, que tiene su director buena relación con Florentino, lo ha tenido, siempre hay rumores de tal. Y desde luego el Madrid se ha puesto al servicio, por así decirlo, de los chavales. Y ha habido una reunión, no sé si habrá acabado ya, pero para decir, oye, ha pasado esto, se puede hacer esto, esto y lo otro. ¿Y creéis que... ¿Creéis que el Madrid los tendría que apartar ya? Es que hemos visto casos que... No hasta que no sean culpables no les aparten. O sea, creo que hasta que un juez no diga que sean culpables no les apartaría. O sea, yo creo que hay que respetar la presunción de inocencia de toda la gente. Y no... Así que bueno, es un caso que le perjudica, por supuesto. Hay una medida cautelar, puede ser reapartarles, sí, hasta que se resuelva, pero no despedirles de inmediato, ¿no? Bueno, eso seguro. Pero apartarles no es lo mismo que despedirles. Yo lo veo... Hay un caso muy similar ahora mismo en el Manchester United, que es Anthony. Anthony está apartado. Y no se sabe si es culpable todavía. Es que hemos visto lo de Benjamin Mendy hace poco, en otro índole... Ha fechado por el Orián, ¿no? Ya, pero le han cercenado la carrera y al final ha salido no culpable. O sea, es que es un tema que no es ponerse de parte de nadie, ni mucho menos. Pero es que si... O sea, ya el equipo que le habían enviado mensajes de apoyo Guardiola, Vinicius y muchos jugadores, ¿eh? Bueno, normal, normal, normal. Pero sí es un poco apartado, ¿no? Sí, bueno, ya, ya. A mí me parece sano, quizás lo más sano para todos. No sé si los chavales lo pueden ver así, con su edad y con toda la que tienen encima. No lo digo justificando, o sea, no digo compadeciéndolos ni nada, sino que ahora tienen una situación en la que yo no sé... Ellos sabrán cuánto habrán hecho de mal y cuánto no, pero desde luego lo que les viene es para que estén centrados y para que... Y no sé si en esa situación lo más aconsejable incluso para ellos es que entrenen y jueguen. Yo creo que el Real Madrid no los puede, evidentemente, no los puede, digamos, despedir. Porque hay una presunción de inocencia que nosotros o que la calle se la puede saltar. Nosotros tenemos que intentar que no, pero se puede cometer un desliz. Pero un desliz de ese tipo del Real Madrid acaba en tribunales. Y a mí varias personas del fútbol me ponían el ejemplo de Santi Mina, de lo que hizo el... Hemos comentado esta mañana, ¿cierto? Y me señalaban eso como caso de... Mira, una cosa es... Y en el mundo del fútbol ya también hay gente que te da... Yo no sé cómo está ese caso, ¿eh? Y igual por eso no debería... Así que no me voy a extender mucho. No, no, culpable, al final. Culpable y sin opción de recursos. Ahora. Bueno, pues eso. Que va a acabar en la cárcel. No sé, creo que estaba en Qatar, por eso la duda o no sé. Bueno, el caso es que el Celta pudo pasarse de velocidad, por así decirlo. Y que claro, que tú puedes estar totalmente seguro de algo o incluso a tener acceso a una información privilegiada que la calle no tenga. Pero como club o como empresa no puedes dar ese paso si no tienes todo el marco legal de tu parte. Entonces, yo creo que el Real Madrid no va a cometer esa torpeza. Creo que lo más inteligente para todas las partes. Y aquí voy a súper respetar la presunción de inocencia, incluso poniéndome en el caso de que no hubieran hecho nada mal. Incluso en eso creo que lo más sano es, oye, apartamos, proceso y cuando se vaya aclarando todo, vamos viéndolo. Porque ahora creo que no es momento de que los trabajadores estén ahí. Sobre todo porque van a acabar trascendiendo los nombres de una forma u otra. El que quiera mirarlo este fin de semana ya, la gente muy lista y también muy eso en Twitter, en redes sociales, se va a ver quién juega y quién no juega con su equipo. Y oye, pues tendrían que ir al campo del Naval Carnero y de la Ardanda. Y ahí puede haber problemas también. O sea, una cuestión muy sensible. Yo lo que no sé cómo funciona en términos legales es a la hora de dar los nombres. Eso, Mario, tú lo sabes porque yo no sé cómo funciona cuando estás en medio, que no es el caso todavía, ¿no? En medio de un juicio a la hora de poder desvelar quiénes son los nombres. Y lo digo en el caso igual, similar por una comparativa que hay en la Premier. Segurson, que estaba en el Everton, ha estado dos años sin que den su nombre, pero informando sobre él constantemente en los medios de comunicación hasta que acabó recibiendo su contrato porque estaba metido en una... Con menores, era en este caso, con una menor, si no me equivoco. Y se informaba, un jugador de la Premier League de no sé qué, no sé cuántos, ha sido detenido esta noche, bla, bla, bla. Y no decían en ningún caso el jugador, pero todo el mundo sabía que el jugador era él porque no entraba en convocatorias, porque había desaparecido de la web del club, porque no sé qué. Pero, digamos, legalmente no podían decir su nombre. Entonces, no sé cómo funciona. The Athletic tiene varios artículos explicando este tema de por qué no admiten comentarios o por qué no ponen los nombres en algún caso. A mí me lo pusieron a mí, por cierto. A mí me lo pusieron ayer y aprovecho que también nos ve bastante gente y además gente que me importa y que muchos, habrá muchos seguidores en The Athletic piden en estos temas que se bloqueen. Las respuestas y viendo las que se montan en Twitter, pues estoy bastante de acuerdo con esa política, que no es una cuestión en sí de polémica. Es decir, por ejemplo, con un tema de una... O sea, es un caso muy concreto. Por ejemplo, lo de Negreira, que también es muy polémico y tal, que me lo ponía uno. No nos han pedido en ningún momento ni en casos similares de la Premier, yo lo he visto. Simplemente eso. Y luego otro que, bueno, iba a insultarle, ya lo he explicado esta mañana en Román, pero como aquí ve más gente, que me puso que ya me había dado Florentino permiso para tuitearlo. Y digo, bueno, explico lo mismo, me pilla despegando el avión y llego de unos días desconectado en Italia y mientras estaba mi novia gestionando que él nos tenía que venir a buscar para ir a recoger el coche, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba hablando con todo el mundo que podía hasta formarme un poco una opinión y hasta tener un poco de cautela. Hasta poner un tuit. Evidentemente, tengo, gracias a Dios, para desgracia de alguno que no le caiga bien, muchas colaboraciones. Estoy muy expuesto. Es un tema del que voy a hablar y que voy a cubrir porque es el equipo al que cubro. Y ayer, por ejemplo, era la noticia del día. O sea, no tiene ningún sentido. Y que otra vez, que la gente, que todavía haya algún iluminado que me ponga en el grupo de oficialistas, es que yo creo que me debe de ver y de escuchar y de leer lo justo. Pero bueno, hay gente totalmente subnormal. Yo creo que lo asocian como que es muy fácil, ya está, se meterán o alguien que no es. Bueno, Mónica Marchand que te metía en la cuerda del oficialismo, ¿no? Sí, bueno, porque... Por lo que he dicho yo antes. Una cosa, como una cosa, te digo la otra. Yo tengo que ir, ¿eh? Os mando un abrazo, que tengo que ir para... Un gran tarde, Andrés. Un abrazo. Ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh? Venga. Que... Como digo una cosa, digo la otra. Yo... Habrá muchos elogios por ahí de mi parte a Florentino y también muchas hostias cuando considera como la planificación de esta plantilla. O sea, que... Lo que pasa es que la gente muchas veces, pues, se queda con una cosa y la otra. Y ya está. Y por cierto, me está diciendo mi padre, no sé si porque habrá visto algo en el chat, lo de los hijos de Zidane, que lo expliquemos bien porque había gente preguntando o algo así. Lo de los hijos de Zidane es... Alfredo Pascual, este del Confidencial, periodista del Confidencial, que hizo una broma, si se puede llamar así. No, pero que no, que es un desgraciado. Es un desgraciado. Ni broma ni hostias. Aquí lo... Perdona. Es que me enciendo con el su normal este, o sea. No, no, sí. Yo esta mañana ya lo he comentado también y aquí que, joder, hacer... O sea, tú no puedes... La justificación es incluso peor que el hecho. Este es el primer tuit. Pueden ser los tres hijos de un calvo marsellés que tiene mano en la cantera. O sea, que un tema tan delicado... Queriendo hacer la marcha regulera... Que está dando su periódico encima. A mí esto es lo que me parece increíble porque es una manera de manchar una noticia que a tu periódico, a tu medio, le está poniendo en un buen lugar y que tiene mérito al final sacar esas cosas, más allá de cómo las saques... O las títules. Bueno, eso. Las títules es una manera de cagarla tan rotunda y tan fácil de evitar por querer, digamos, subirte a la ola el protagonismo de la noticia. O sea, es que no tiene ningún sentido ese tuit. Y luego la manera de justificar los demás. O sea, porque el inicial creo que lo borró y luego vienen los otros, que son los que estás poniendo ahora. O sea, ¿qué es esto? O sea, que tu justificación sea una broma. O sea, en un tema tan delicado y que además con temas legales de por medio que va a acabar en... Que tú te justifiques diciendo que es una broma. Una broma. Y luego encima das el argumento de que Zidane ha colocado a todos y tal. Y en la zona artículo de mierda suyo que había hecho. Unas piernas partidas, bien partidas estarían. Así de claro te lo digo. Menudo desgraciado el tío este. El desgraciado este que a mí se inventó cosas mías en un perfil. Le dije claramente, porque ya lo conocía. Les dije, no te voy a dar carnaza a ti especialmente. Y se inventó unas movidas que luego las tuvo que quitar cuando el esquivo. Ya os lo conté, según ocurrió. Bueno, que no quise montarla en aquel momento porque estaba yo cansado y estaba cansando a la gente que en aquel entonces tenía a mi alrededor. Porque era un estrés grande aquellos días de Vinicius. Pero bueno, el Alfredo Pascual este, pues bueno. Algún día si tiene hijo le dirán a sus hijos que su padre es un desgraciado y un hijo de puta. Y que es que me caliento con este tío. Que es que me caliento especialmente con este tío. Pero yo lo que no sé es que puedes tener en la cabeza para tener tantas ganas para... Mierda, odio, sexarismo. Eso es lo que tiene este tío. Complejos. F, que algún día le darán lo suyo. Ojalá.